Clase 6 DApps vs Smart Contracts Las DApps son programas descentralizados que se ejecutan en blockchain. No tienen una autoridad central, solo conectan a los participantes en la red. Por ejemplo, las plataformas de préstamos DEFI le permiten pedir prestados sin intermediarios. Dado que no hay ejecutivos, todas las transacciones se realizan automáticamente mediante contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son contratos autoejecutables. De hecho, es un protocolo programable en el que se establece una lógica determinada. Los contratos inteligentes se basan en comandos if only. Si se produce una determinada acción, se activará otra. Por ejemplo, si quiero tomar un préstamo, necesito proporcionar una garantía, solo cuando se cumpla con este requisito, recibiré un préstamo. El ejemplo es bastante simple, de hecho, la lógica es, por supuesto, mucho más complicada, ya que se pretende que sea el principal regulador de las actividades de la plataforma descentralizada. Entonces, respondiendo a su pregunta, las DAPs son aplicaciones que funcionan sobre la base de contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son elementos de las DAPs. Los contratos inteligentes son programas almacenados en la cadena de bloques, y se ejecutan automáticamente cuando se cumplen las condiciones. Las DAPs son aplicaciones que no existen en la cadena de bloques, sino que interactúan con ella. Las DAPs se utilizan para comunicarse con contactos inteligentes y, al... Hacerlo, con la propia cadena de bloques. De hecho, hoy día existen muchísimas DAPs. En el sistema de recursos de Dejaré el Acceso a DAP RAR, una plataforma que nos permite hacer seguimiento y entender estos proyectos, muchos de ellos creados sobre la red de Ethereum. Y aunque aún hay mucho por ahondar en estos conceptos, darían para sumergirnos en todo un área de estudio. Esto tanto si eres apasionado o apasionada por el ecosistema. Inversor o inversora o developer. Cuéntame en los comentarios, ¿Tienes alguna DAP favorita o hay algún proyecto en particular que en el camino te haya llamado la atención para estudiarle? Te estaré leyendo atenta. Ahora quiero que nos adentremos a entender cómo funciona Ethereum hoy día, cómo interactuamos con ello quienes somos parte de este ecosistema. Cuál ha sido su evolución pero también los problemas que pudiera estar presentando, y las nuevas soluciones que vienen en camino. Nos vemos en la próxima clase.